El Rincón de Viviana Buenas noches, aquí estamos nuevamente, un encuentro más para todos nosotros. Programa número 139 para la radio, número 34 para la TV y es un verdadero placer estar con ustedes en esta noche. ¿Qué tenemos para hoy? En el Rincón de los Protagonistas, el talento musical de los jóvenes vallenses ganadoras, privilegiadas realmente en categoría dúo vocal Precoz King 2013. Ellas son las charabonas y estarán sentaditas aquí en el Rincón de los Protagonistas. Nuevamente hemos traído el Rincón de las Tradiciones y Leyendas, esta noche La Quena. Vamos a compartir como siempre, como todos los jueves, qué podemos hacer el fin de semana con los amigos, con la familia, que lo vas a poder encontrar en detalle en nuestro sitio web www.elrincondeviviana.com. Y para finalizar, ya en los últimos programas de este ciclo, la historia de la semana, el costo de un milagro. ¿Qué te parece si hacemos la presentación formal del programa y enseguida estoy contigo? El Rincón de Viviana, un espacio donde puedes compartir momentos únicos, un rincón que sabrá albergar a las más variadas expresiones culturales y sociales de nuestra ciudad y del mundo, promoviendo la difusión de la música coral, tradiciones y leyendas, el diccionario y la lectura, la agenda cultural y la compañía de las colectividades a través de sus representantes. Idea y conducción Viviana Ortuño El programa de esta noche se lo voy a dedicar muy especialmente a mi prima Margarita, de la ciudad de Punta Alta, que hoy está cumpliendo años y que dentro de todo su amor, de toda su ternura está comprendiendo que estamos en la radio haciendo el programa en esta ocasión para ella. Margarita, feliz cumple. Articolor, un mundo de colores en hilos. Lanas y telas para dibujar bordando. Articolor, materiales de reconocidas marcas y calidad para disfrutar tu hobby preferido. Articolor, Galería Americana, O'Higgins 27, local 17, 18 y 19. Un día como hoy, 6 de diciembre, además de que nació Margarita en la familia, es el Día del Gaucho. La fecha recuerda la primera edición del Martín Fierro Aparecida, el 6 de diciembre de 1872, de José Hernández, a la que siguió en 1879, la vuelta de Martín Fierro. Aunque se la utilizó en todo el Río de la Plata y aún en Brasil, no existe absoluta certeza sobre el origen de la palabra gaucho. Es probable que el vocablo quichua, huachu, huérfano, vagabundo, haya sido transformado por los colonizadores españoles, utilizándose para llamar gauchos a los vagabundos y huachos a los huérfanos. También existe la hipótesis de que los criollos y mestizos comenzaron a pronunciar así, gaucho, la palabra chaucho, introducida por los españoles como una forma modificada del vocablo chauch, que en árabe significa arrador de animales. La denominación se aplicó generalmente al elemento criollo, hijos de españoles o mestizo, hijos de españoles con indígenas. Aunque sin sentido racial, sino étnico, ya que también fueron gauchos, los hijos de los inmigrantes europeos, los negros y los mulatos, que aceptaron su clase de vida. 6 de diciembre, Día del Gaucho. 9 de diciembre es el Día de la Informática. Este año un dispositivo que para nosotros es una prolongación de nuestra mano, cumpliría 44 años. Estoy hablando del Maus. El 9 de diciembre de 1968, Toblas Engelbar demostró cómo utilizar uno de los componentes más cotidianos de la informática. Aquel primer aparato era de madera y tenía solo un botón. El primer ratón que fue construido por Bill English, ayudante de Engelbar, demostró cómo los archivos podían ser copiados y pegados, o cómo se podía trabajar en distintos proyectos a golpe de ratón. La demostración que tuvo lugar en San Francisco, y que se extendió durante 90 minutos, estaba llevada a cabo por 17 investigadores del Stanford Research Institute. Al cabo, la demostración hubo un silencio de muerte, y enseguida toda la gente lo entendió y se puso a aplaudir. Recuerda Bill English. Sin embargo, el sistema no se incorporó en un ordenador hasta 1984, el Massintouch de Apple. Articolor, curso de punto cruz, cintas y bordado chino. Seminarios de bordados especiales. Acercate a Articolor en Galería Americana. O'Higgins 27, local 17. Y te brindaremos más información y detalles sobre el curso. Acercate a Articolor en Galería Americana. Acercate a Articolor en Galería Americana. Que una vez fuera Andando suena el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón que era en cielo Si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo Pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' adelante Tanto me cuesta Siempre vuelvo en las noches Desde tu ausencia Huella de rastro fresco Lenta paciencia Tanto amor distancioso Mi niña amada Que para nuestras bocas Tal vez mañana Que el agua ya hay espinas Cuando se aleja Violeta flor de caldo Cuando regresa Corazón que era en cielo Si usted no aguanta Si usted no aguanta Me vuelvo ahorita mismo Para la pampa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' adelante Tanto me cuesta El agua ya no llegue Amélica No sé en qué madrugada 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 عatном No sé en qué madrugada O náhu lalga No sé en qué madrugada Buenas noches, gracias por compartir el rincón de los protagonistas A las chicas, dúo, vocal, las charabonas Con acompañantes, Araceli, buenas noches, Maite, al revés, lo dije Eso que me aclararon las chicas Buenas noches, no hay problema Somos esas dos ¿Cómo surge el dúo? ¿Cómo surge el dúo? El dúo surgió hace un año, septiembre del año pasado Del 2011 Por un reencuentro que tuvimos nosotras dos Porque en realidad, nosotras nos conocemos desde que nacimos Desde muy chiquititas Desde muy chicas Porque nuestros padres fueron compañeros de un cuarteto vocal Que hubo acá en Bahía Blanca Integrantes de ese cuarteto vocal, Los Charabones Y ellos tenían 18 años cuando empezaron a cantar Después, bueno, digamos que en esa época Para que tengas una idea, mi papá ni la conocía, mi mamá Eran muy jóvenes, 17 años, por ahí 18 Hace 40 años atrás Ese cuarteto vocal, bueno, estuvo un tiempo largo Después fue un quinteto mixto también Que lo integró también mi mamá En fin, cuando nosotros nacimos, que nacimos en el mismo año De hecho, nuestro papá se recontra conocía Nacía unos cuantos años Y nosotras muy poco tiempo tuvimos contacto Esos primeros años Ella se por ahí recuerda algún cumpleaños, etc. Nos dejamos de ver durante toda la vida Y nos reencontramos el año pasado de casualidad En un espacio cultural que tiene la FM de la calle Que es el galpón de la calle En un homenaje a Mercedes Sosa Ella acompañaba a su papá, Jorge Fernández Y yo acompañaba a mi mamá Los dos cantando folclore Yo la acompañaba como percusionista, en realidad Nada que ver Pero no importa Y ella cantó unos temas con el padre Y ese día, bueno, ella hacía unos días Nomás que había vuelto de Bahía Porque había estado 7 años en Tandil Estudiando veterinaria Empezamos a charlar Surgió la idea de armar un cuarteto vocal femenino Que lo tenemos, de hecho Se llama las pipistrelas Y a raíz de unos ensayos en el cuarteto Una compañera que tenía una fecha como solista de tango La invita a ella a cantar Ella me invita a mí Faltaba nada Faltaba una semana para cantar Ella tenía un pianista que la acompañaba Que es Sergio Yustín Que aprovechamos a mandarle un saludo Que no pudo venir María Luisa de Liga Exacto Y él la acompañaba a nuestra compañera Que se llama Ana Munuse Nuestra compañera del porteto Cantando tango Y dijo, bueno, háganse unos temas Con el pianista que me acompaña a mí Hicimos 3 temas Y el pianista lo invitó a Pablo A Pablo ella como percusionista Y así como que se armó eso Muy improvisado Muy improvisado Muy improvisado Sí, estuvo bárbaro Fue en la Delegación Norte Sí, con un solo ensayo tuvimos Un solo ensayo Un solo ensayo O Jonathan Cruz El guitarrista Y después lo incorporamos al grupo Y es el grupo hasta el día de hoy Ya hace un año que venimos Digamos que todo este 2012 Tocamos bastante en Bahía Sí, porque las he escuchado bastante Han sonado bastante Y realmente me encantó Y mi sorpresa mayor fue Precisamente en el Club Yamitri Pero antes de entrar en ese detalle Lo que escuché recién Me gustó muchísimo La huellita Una huella de ida y vuelta De Yacomuzzi Los arreglos Los arreglos ¿Vocales? Sí Los arreglos, los vocales Me ayuda mucho a mi papá Juan Carlos Valiente Que es un arreglador de música vocal Él tiene hoy, en este momento El quinteto vocal Sendero Un quinteto mixto Que lo integra justamente esta cantante Que te nombraba recién Es la única mujer de hecho De ese quinteto Él me ayuda con los arreglos Digamos que me ayuda Con una parte que sería La armonización El arreglo se termina de armar En el ensayo Sería bien la armonía vocal Claro Después se busca más Que la del fraseo Los matices Los volúmenes ¿Ambas tienen formación musical? No Ninguna de las dos Ninguna de las dos Tenemos formación musical Pero tienen bastante conocimiento Lo que pasa que lo han mamado Desde la cuna Exacto Sí, en realidad Yo creo que es una cuestión Ya biológica Pero que tiene que ver Con el oído Sí No tanto con la enseñanza Al menos desde mi lado Me parece que tiene que ver Con el oído Sí, en realidad No hemos recibido tampoco enseñanza Claro, exactamente En nuestra casa Nunca nos impusieron Un estilo O un nada Nada musical Solo que Se mamaba, digamos Estaba en el aire ahí Entonces Claro, tan cual Sí Digamos que se escuchó Hemos escuchado mucha música De chicas seguramente En las dos casas Claro O sea que no se encontraron Durante muchísimo tiempo ¿Tú seguiste aquí en Bahía Blanco O también te fuiste? Yo seguí en Bahía Estudiando diseño gráfico Nada que ver Y ella estuvo en Tandil No fue Ni por casualidad Era una cosa rara Porque de hecho Yo hasta los 18 Que me fui a estudiar a Tandil Estuve acá en Bahía Blanca Y no Igual no nos vimos Igual no nos vimos Era un herramienta raro Yo siempre pensaba ¿Qué será de la vida de Maite? ¿Qué hace tanto? Que no la veo Le preguntaba a mi papá ¿Qué es de la vida de Maite? Y él me contaba ahí Maite está estudiando Porque por ahí Se encontraba con tu mamá Por ahí se encontraba Escasas veces con mi mamá Sí Claro Y por ahí Charlábamos así Cosas muy por arriba Pero nunca más La volví a ver Aparte cuando También cuando se terminó El grupo de los charabones Cuando se disolvió Tampoco ellos quedaron Tan en contacto Mi papá hoy Pero recién Desde hace unos dos años Está cantando de vuelta Con un integrante De los charabones Que es con el negro Vilches Con Norberto Vilches Que es el tenor De este quinteto vocal Pero en realidad Estuvo 12 años Con otro quinteto Ningún integrante De los charabones Quinteto vocal raíces 12 años 12 años En el quinteto También Sí Hemos estado Platicando con uno De ellos En alguna ocasión Pero ahora Palpamos a ustedes ¿Cómo fue la experiencia En el Club Villa Mitre Para prepararse Para el Preco King 2013? ¿Eligieron ustedes Los temas? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue Esa presentación? Sí Veníamos bastante cansados Porque una semana La semana anterior Habíamos estado Todos de viaje Nos fuimos a A Puan Por el Pre Valadero En esa ocasión No nos fue muy bien Pero bueno Tuvimos la revancha A la semana siguiente En el Preco King Donde fuimos ganadoras En el rubro A lo que sería El concurso provincial Y del provincial Éramos 8 dúos Y pasamos a la final Fuimos finalistas Dentro de los 3 dúos Dentro de la provincia De Buenos Aires Y ahí Bueno Nos ganó Un dúo mixto No importa Pero ahora Vamos a sacar La revancha Y ustedes Me van a contar Musicalmente hablando Con otro tema ¿Qué puede ser? La ñera Hacemos una samba Una samba Articolor Un mundo de colores En hilos Lanas Y telas Para dibujar bordando Articolor Materiales De reconocidas marcas Y calidad Para disfrutar Tu hobby preferido Articolor Galería Americana O'Higgins 27 Local 17 18 Y 19 Galería Americana ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que en la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que en la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Y cuando se abandona el palo y se empieza a repechar, gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? Nadie era es la pena buena y es mi sola compañía. Nadie era es la pena buena y es mi sola compañía. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. El evento contará con la presencia de las siguientes agrupaciones. Tempo di Camerata, dedicada a la música del Renacimiento. Amarilis, vocal femenino con repertorio universal. Narcilium, interpretando romances de la vieja Europa. Odisea, con música de los nativos americanos. Abadía Mora, música cefardí y de impronta mediterránea. Pablo Silva Quinteto, música celta y medieval. El festival recorrerá paisajes musicales de todos los tiempos y lugares. Con una serie de leyendas y relatos que otorgarán el marco poético, histórico y literario necesario para una mejor comprensión e identificación con las obras expuestas. El encuentro Fisterre, los sonidos del mundo, 21 a 30 horas, en el Centro Cultural La Panadería. La Madrid 544. La joven orquesta del Club Argentino presenta el cierre de la sexta temporada, año 2012, recreando una de las obras cumbres de la música religiosa del periodo barroco, El Mesías. Tendrá lugar en la iglesia de San Martín de Porres, Enrique Julio 875, 21 horas. El domingo 9 de diciembre, si quieres ver algo de arte, algo de teatro, a puerta cerrada. De Jean Paul Sarte, obra teatral en un solo acto. Entre cuatro paredes, cuatro personas no tienen más opción que intentar desnudar al otro. Todos son jueces y verdugos. Cuando la puerta se cierra, los ojos quedan abiertos y el infierno aparece. 21 horas, Centro Cultural La Panadería en La Madrid 544. Seguimos con el domingo. Si te gusta el jazz, supernova jazz trío y su destada Bing Bang invitado, Juan Torres. La estética musical del trío la podemos hallar en sus influencias más próximas. El trío de Bill Evans de los años 60, el trío de Kate Harrett, que se inicia en los 80, y otros no menos importantes tríos como el de Chick Corea. Ambos van a estar presentes en la Sala Pairó del Teatro Municipal, 21 horas, puntual. La entrada, 40 pesos. Estudiantes del Conservatorio con descuento a 25. Esto, el domingo. Organización Mazola y la Perseverancia Seguros, desde O'Hillings 570, su compañía de confianza, con la gente que usted conoce. El rincón de las tradiciones y leyendas, supersticiones y creencias, la quena. A esta especie de flauta americana se la construye actualmente de caña, aunque antiguamente podía ser también de hueso, arcilla o metal. La típica quena incaica era de 20 centímetros de largo y construía del hueso de la pata de la llama. Las quenas de los pueblos de la puna están hechas de la canilla del cóndor o del guanaco. Llevan seis agujeros en línea recta en la parte anterior. La leyenda cuenta que en remotos tiempos, las vírgenes del sol recogían la lana suave de la vicuña para tejer los mantos sagrados. Se reunían e iban en grupos a los mercados, y allí elegían los más hermosos vellones. A una de estas visitas fue también la hija del gran curaca. Caminaban por un sendero que se extendía por pequeñas lomadas antes de llegar a destino. De pronto, desde un altozano, llegó el sonido de una flauta que sólo la hija del curaca oída. Se detuvo la jovencita y luego, como en sueños, caminó lentamente hacia el tañedor de esa flauta misteriosa. Era un pastor de llamas, que mientras pasía tranquilamente sus animales, hacía sonar su instrumento. Se enamoraron porque los dos se presentían en sus silencios, pero la diferencia social que existía entre los dos hacía difícil los encuentros, y sólo se veían cuando él la llamaba con su flauta, tocando aquella canción que ella escuchó por primera vez. Una tarde, la ñusta no llegó al lugar de los encuentros. El pastor hizo sonar muchas veces su flauta llamándola, pero en vano. Los quepúsculos morían en la soledad de los cerros, y con la luda del olvido en su pecho, bajó al pueblo para averiguar la causa de la ausencia. La aldea se hallaba de fiesta y, oh sorpresa, la mujer que él amaba se casaba con el hijo del curaca del pueblo vecino, enemigo del padre de la muchacha. Había llegado el novio con su séquito de guerra y de abundantes regalos. Los pobladores miraban asombrados todas aquellas riquezas, pero con indiferencia. Cuando buscaron a la novia para que recibiera el acaudalado caballero, no la encontraron. Había desaparecido como si Pachamama la hubiera tragado. En vano la buscaron todos. Se pensó que el padre no quería casarla con el hijo de su enemigo. Entonces hubo amenazas y el pueblo que amaba a su señor se volcó por senderos y lugares más escondidos en busca de la novia. Llegaron hasta las aldeas más apartadas y no la hallaron. Y una tarde la encontraron muerta en el lugar donde siempre se reunían con el pastor de llamas. Pasó el tiempo sobre una tumba que todas las mañanas se veía cubierta de flores silvestres. Pero un día la hallaron profanada. El pastor enloquecido había sacado de los restos de la ñusta el hueso de una pierna y huyó para la soledad de los timos. Y con él hizo una flauta que sonaba más dulce que ninguna. Y todos los atardeceres, sentado ante la inmensidad de las cumbres, tocaba su flauta como en los tiempos idos, llamando a la mujer que no olvidaba. Por eso dicen que la quena es tan suave y melancólica, porque nació del dolor del amor. Tradiciones y leyendas. La quena. Le brindaremos más información y detalles sobre el curso. Bien, nuevamente aquí con las charabonas, en el rincón de las protagonistas sentaditas aquí con nosotros compartiendo. ¿Cómo van a ser para el pre-Cosquín? ¿Cómo van a ser para el Cosquín, mejor dicho? ¿Cómo se están preparando? Era todo un tema porque, digamos, cuando salimos ganadoras acá de la subseca de Bahía Blanca, después hay que viajar y es todo un tema viajar a la Cosquín. Y bueno, se nos ocurrió hacer un montón de espectáculos justamente con la finalidad de recaudar para poder viajar y para poder pagar el alojamiento allá y todo lo que tengamos que hacer y que no tenga que salir de nuestros bolsillos, digamos. Y bueno, fuimos buscando fechas y la próxima más pronta es este sábado, 8 de diciembre, en El Motivo, a partir de las 21. También El Motivo, en Brancen a 500. También vamos a estar participando ya, no tiene que ver con Cosquín, pero lo cuento igual, al otro día, domingo 9 de diciembre, vamos a estar en el playón, perdón, no es en el playón, iba a ser en el playón, es en Colón 80, en el aula magna de la universidad, en el ciclo Domingos de Folclore. A partir de las 18. Y después sí, otra vez, otro espectáculo para recaudar, para ir a Cosquín, el 23 de diciembre, en la Sala Pairó, del Teatro Municipal. Eso va a ser 20.30 porque es un domingo, domingo 23, así que un poquito más temprano. Y el 5 de enero estamos en el galpón de la calle, vamos a estar por segunda vez, porque ahí estuvimos hace un tiempo, en agosto me parece que estuvimos. Es un sábado, sábado 5 de enero, eso va a ser más o menos también a las 21 horas. A su vez, a través de nosotras, publicamos todas las fechas, los videos de actuaciones, fotos de actuaciones, entrevistas que por ahí nos echan la radio, en televisión, en el diario, etc. Lo publicamos todo en el Facebook que tenemos, nos encuentran como las charabonas, si no es facebook.com barra charabonas, es bien sencillo. Y ahí estamos ofreciendo un DVD que tenemos grabado, digamos, explicamos que no es un demo de audio solamente, sino que es un DVD de videos de actuaciones nuestras, elegimos los que mejor se escuchan, obviamente. Y grabados muy caseros también. Sí, obviamente, son videos que nos han ido acercando, nos ha ido acercando gente, pero son los que se escuchan mejor, fuimos eligiendo porque ya tenemos varios videos de cada tema. Son 14 temas y los estamos ofreciendo a través del Facebook, así que todo es para colaborar, para poder ir a Cosquín. Eso es muy bueno. Más allá de Cosquín, ¿proyectos inmediatos? ¿Grabar un CD, algo? ¿Tenemos en mente? Sí, tenemos ganas del año que viene por ahí, si se puede pedir este subsidio al Fondo de las Artes. Ya que para eso se necesita también mucho dinero. Para grabar disco, sí, se necesita mucha plata hoy. Y tenemos ganas de pedirlo el año que viene para grabar y ya, digamos, ya excediendo un demo para tener algo para vender, etc. Que también se usa como difusión, ¿no? Sí, como difusión, seguro. Pero vamos ahora, aquí, a lo inmediato, y vamos a mostrarle a la gente el tema con el cual ustedes ganaron el PrecoSquín 2013. ¿Qué les parece? Sí, es el tema que hicimos en la final, el de Raúl Pernota, y es Gritos Ante Reino, es una samba. ¡Gracias! 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 En los ranchos nací, me llaman el Bandeño. ¡Gracias! 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 me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra sandiagueña. Soy cantor, busco el sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera tal vez mezclado con la tierra Florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende guía que tira de mis penas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra sandiagueña. Articolor, un mundo de colores en hilos, lanas y telas para dibujar bordando. Articolor, materiales de reconocidas marcas y calidad para disfrutar tu hobby preferido. Articolor, Galería Americana, O'Higgins 27, local 17, 18 y 19. Últimos instantes con este dúo vocal, gracias a Dios muy talentoso, que va a estar representándonos en el escenario mayor Atahualpa-Yupanqui próximamente en enero en Coquí. Así que, últimos instantes para despedirnos. Agradecimientos. Bueno, agradecimientos a nuestra familia, que siempre nos apoyan, etc. Un saludo especial al pianista que nos acompaña, que es Sergio Giustini. Y a su mamá, que seguro nos están escuchando por ahí. Y yo le mando un beso a mi papá, que tiene mucho que ver con esto, digamos. Un último tema, una cueca, vamos a hacer ahora, que es de Dardo Félix Palorma. Cueca de la Viña Nueva. Se me iba el autor. Dardo Félix Palorma. Las escuchamos. Dardo Félix Palorma. Cueca de la Viña Nueva. Cueca de la Viña Nueva. Cueca de la Viña Nueva. Un saludo abierto. User, use a Zlaze chill por, y se dice con los Sarmientos. User, use a Zlaze chill por, y se dice con los Sarmientos. Sacale Picha La Bordaleza. Que en la jarana recién empieza Poco es mucho, no mucho es nada Todo depende de las heladas Saca la espicha, la bordaleza Que en la jarana recién empieza Segundita Para el vino de la casa Cinco hileras dejaremos Para el vino de la casa Cinco hileras dejaremos Y segundaria Causa, esa pisa, pisa O pata, lo haremos Y según la vieja usanza, pisao, pisao, pata lo haremos Ya sé, me hace que vendimia pensando en mi vida nueva Ale, alegre como una niña cuando, cuando una fiesta la lleva Ale, alegre como una niña cuando, cuando una fiesta la lleva Sacale picha la bordaleza, que la jarana recién empieza Poco es mucho, mucho de nada, todo depende de las heladas Sacale picha la bordaleza, que la jarana recién empieza Un amor, narayana ya, un amor La historia de la semana El costo de un milagro Una pequeña niña fue a su habitación Y sacó un frasco que estaba escondido en su closet Esparció su contenido en el suelo y contó con cuidado Tres veces incluso El total fue contado a la perfección No había errores, no había posibilidad de equivocarse Con cuidado, revisó las monedas al frasco Y cerrando la tapa, ella salió sigilosamente por la puerta trasera Caminó seis cuadras hasta la farmacia de Rexal Que tenía un gran signo de jefe indio sobre la puerta Ella esperó pacientemente a que el farmacéutico le prestara atención Pero estaba muy ocupado por el momento Tere movió sus pies para que rechinaran sus zapatos Nada Se aclaró la garganta lo más fuerte que pudo No sirvió de nada Finalmente, tomó veinticinco centavos del frasco Y tocó en el mostrador de cristal Con eso, fue suficiente ¿Y qué es lo que quieres? Le preguntó el farmacéutico Con tono de disgusto en la voz Estoy hablando con mi hermano que viene de Chicago No lo había visto en años Y francamente, no tengo mucho tiempo Bueno, quiero hablar contigo Acerca de mi hermano, le contestó Teresa Con el mismo tono con el que él le hablaba Él está realmente muy, muy enfermo Y quiero comprar un milagro Perdón, dijo el farmacéutico Su nombre es Andrés Y algo malo ha estado creciendo en su cabeza Y mi papi dice que solo un milagro puede salvarlo Ahora dime, ¿Cuánto cuesta un milagro? Nosotros no vendemos milagros aquí Lo siento, pero no puedo ayudarte Dijo el farmacéutico Oye, tengo dinero para pagarlo Si no es suficiente, conseguiré lo que falte Solo dime cuánto cuesta El hermano del farmacéutico El farmacéutico, que es un hombre muy bien vestido Intervino y le preguntó a la niña ¿Qué clase de milagro necesita tu hermano? No sé, replicó Tere, con los ojos muy abiertos Yo solo sé que está muy enfermo Y mami dice que necesita una operación Pero mi papi no puede pagarla Por eso quiero usar mi dinero ¿Cuánto tienes? Le preguntó el hombre de Chicago Un dólar con once centavos Contestó Tere Apenas audible Y eso es todo el dinero que tengo Pero puedo conseguir más si es necesario Bueno, qué coincidencia Sonrió el hombre Un dólar y once centavos El precio exacto de un milagro para los hermanitos Él tomó el dinero en sus manos Y con la otra sostuvo su manita enguantada Diciendo Llévame a donde vives Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres Veamos si tengo el milagro que necesitas Ese hombre bien vestido Era el doctor Carton Un cirujano especializado en neurocirugía La operación fue completamente gratis Y sin cargo alguno Por su estancia en el hospital Hasta que Andrés regresó sano a casa Mami y papi comentaron felices De la cadena de eventos que les trajo a todo esto Esa cirugía, susurraba su madre Fue un milagro real Ya me imagino cuánto podría costar Tere sonrió Ella sabía exactamente cuánto costaba ese milagro Un dólar con once centavos Más la fe de una chiquilla En nuestras vidas Nunca sabemos cuántos milagros vamos a necesitar Un milagro no es la suspensión de una ley natural Sino la implementación de una ley superior Pero de ti depende ¿Cuánto cuesta tu milagro? La historia de la semana Articolor Curso de Punto Cruz Cintas y Bordado Chino Seminarios de Bordados Especiales Acercate a Articolor En Galería Americana O'Higgins 27 Local 17 Y te brindaremos más información y detalles sobre el curso Hora de Historia Sacrata En Galería Americana Acercate a Articolor Cintas y Bordado Chino En Galería Americana Y te brindaremos más información y detalles sobre el curso Y te brindaremos más información y detalles sobre el curso Clavado muy hondo en la historia correntina Fuerte un puerto en el norte, al paso de los aguas Quiero recordarte, pueblo de mismas edades Antes que tus calles quedan sepultadas por el arenal Añoro tus quintas, enfilados naranjales Tus chinas maduras, quebradas sobre el maizal Y tu sol ardiente, que vuelve a la tierra arena Me quema mi sangre cuando al recordarte vivo este cantar De Cacatía a Murucuya, más de quince aguas hay que atravesar Voy al trondecito, cruzando el palmar Silbando bajito, pronto hay de llegar Silbando bajito, pronto hay de llegar Vaya a tu costado El bravo Santa Lucía Vigilan tus aguas, los nativos Zacarés Y al norte el camino, cambiante la hoja de arena Llegan tus barrancas, donde sobre el río se alza y triboate Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana Gritarle a tu gente que no te deje morir Y echarle a la cara, por ver si despiertas de tu antiguo sueño Viejo Cacatí De Cacatía a Murucuya, más de quince aguas hay que atravesar Voy al trondecito, cruzando el palmar Silbando bajito, pronto hay de llegar Silbando bajito, pronto hay de llegar Hemos llegado al final del programa de esta noche Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo el hacerlo Hemos compartido el rincón de los protagonistas Con jóvenes talentosas de nuestra ciudad Que estarán presentando la ciudad de Bahía Blanca En el escenario mayor Atahualpa-Yupanqui En Cosquín, las charabonas Hemos compartido también el rincón de las efemérides Y la historia de la semana Contigo me vuelvo a encontrar el próximo jueves Que lo pases bien, nos vemos